Nosotros venimos, somos todos uruguayos, somos un grupo de amigos, estamos instalados y viviendo en Santiago de Compostela. Yo tengo a mi hermana aquí en Navia, entonces por medio de ella me enteré de que venía este equipo de Uruguay a jugar y coincide con que es de mi barrio, mi barrio de Uruguay, La Blanqueada. Entonces vamos arriba y bueno, entonces claro, nos dio mucho gusto venir porque para nosotros cualquier cosa que sea que viene de Uruguay es muy significativo. Y si hubiéramos tenido que desplazarnos un poco más, no pasa nada. Con mucho orgullo, con mucho orgullo. ¿Y qué nos ha parecido el ambiente que se ha venido aquí? Ah, muy bien, muy bien, muy amigable, porque bueno, a ver, yo también al equipo de Navia lo quiero un montón y bueno, no pasa nada si perdimos o lo que sea, está bien igual. Vamos a quedarnos el fin de semana, aprovechando la Semana Santa, hasta el fin de semana nos quedamos, sí. Gracias por todo. Sí, por supuesto, un saludo a la familia, al barrio, por supuesto. Y bueno, que aguante Uruguay. Todo divino, la verdad, tenemos una felicidad increíble de poder terminar nuestra estadía en Navia como corresponde. Que es, en este sentido, felices, felices de haber viajado, felices de haber compartido, felices de estar acá, de jugar al fútbol, de conocer el lugar, un lugar que para nosotros la gran mayoría no sabemos si vamos a volver. Entonces, para nosotros es una experiencia que nos va a quedar toda la vida y la verdad que compartirlo en una cancha como esta, con un césped como este, con una gente divina como ustedes, a nosotros nos llena de orgullo y nada, ojalá podamos volver algún día. En cuanto al partido, bárbaro, en realidad duro, fuerte, sabíamos que iba a ser así y nos plantamos un poco también en la misma sintonía, estando fuertes, intentando estar finos. Y nada, no concretamos alguna chance de gol que tuvimos para hacer y por suerte se lo pudimos empatar sobre el final y bueno, los penales son penales. Nos pudo haber tocado ganar, nos tocó perder, pero nada, la alegría esta no la saca nadie. Esto es un regalo extra que cualquier uruguayo lo toma como una hazaña, lo toma con mucho cariño y con mucho orgullo de poder venir hasta acá, de recorrer muchos kilómetros, de estar con gente querida, de estar con gente compatriota y nada, disfrutar de la simpleza de esto, de compartir un rato, de estar en una cancha, conversar, alentar y disfrutar de un buen momento como es este para nosotros. Y hay un pinchito por acá, el final, una noche un poquito más larga que las anteriores y nos queda... Es un pinchito. Es un pinchito. Me tienen acá con el pinchito, pero eso, disfrutar la noche de hoy, todo el día de mañana, capaz que vamos a Tapia también a conocer un poquito más. Y nada, y el sábado nos vamos a estar yendo con una lágrima acá, pero con esa felicidad que todavía nos queda de poder seguir estando, o sea que vamos a disfrutarlo al máximo. Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, por muchas cosas. La primera de todas, por lo que supone el deporte y el hermanamiento con Uruguay, con este equipo, que, bueno, nos visitaban y de alguna forma, pues el trofeo que establecimos de hermandad, era la filosofía central, y yo creo que se consiguió con este encuentro y con la gente que asistió, que ha sido mucha. Segunda cuestión, también importante, hermanamiento interno, porque los tres clubes del Consejo, Puerto de Vega, Andés y Navia, pues se han unido en una selección, que es la primera vez en la historia del Consejo que esto sucede, y creo que es interesante, porque, bueno, me da lugar a esta misma filosofía de que el deporte debe de unir, debe de ser algo, pues para, para eso, para establecer lo que se llama lazos de unión y de relación y de hermandad, en definitiva. Y por último, pues el partido, pues que ha resultado, pues entretenido, bien, y ese final, con los penaltis, pues siempre es algo que nos gusta a todos, y que sin duda, bueno, pues nos ha dado el trofeo aquí a Navia, y ha sido muy bien. Y ahora, pues se va a proceder a una espicha, aquí con la gente de la blanqueada, que yo les decía en broma, que iban a llamarse a partir de ahora, ya no la blanqueada, sino la goleada, pero parece que no fue así, quedamos por los pelos, a penaltis, o sea que fue, era para dar un poco de interés a la cuestión. Y nada más, yo creo que una jornada bonita, bien, el deporte, pues en el centro de todo, y dándole ese punto que tiene que tener para el encuentro entre todos, ¿no? Yo pienso que estuvo bien, yo estoy contento, sobre todo porque no se manco a nadie, que en algún momento temí un poco de... porque ellos, yo sé que los uruguayos son competitivos, son jugadores que compiten bien, pero en algún momento hubo alguno que se pasó un poco de lo que es jugar un partido de entrenamiento, ¿no? Bueno, para ellos sería un partido muy importante, no digo que no, sería importante, pero no había ningún punto en juego, entonces son partidos que hay que tener un poco más de... no sé, me preocupó un poco un par de entradas que hicieron en el segundo tiempo, sobre todo, y yo estaba dispuesto a sacar al equipo del campo en ese momento. Es que en cualquier momento te lesionan un par de jugadores o un jugador y del equipo que sea el jugador, pues oye, yo pienso que también era un equipo un poco más equilibrado, un poco más equilibrado y... incluso más atrás, por ejemplo, Guzmán y Cristóbal lo hicieron bien, y... bueno, y otros jugadores... Sí, pienso que el equipo fue un poco más compacto en la segunda parte que en la primera. En la primera había mucha distancia también a veces entre las líneas y... Nos liábamos un poco también en defensa, algunos jugadores se liaban un poco con el balón atrás y... Incluso, pues tampoco era un partido que te juegues nada importante y... Algún jugador yo pienso que podía dar más de lo que dio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no arriesgaban tampoco y... Pero lo importante de esto era lo que era, ¿no? Pasarlo bien y disfrutar de... y listo. Y lo demás... Lo demás, pues bueno, hasta... Un saludo de que te dejad Он... Lo demás, pues bueno... Lo demás, pues bueno, a los tres... Vo Y esto... Gracias.